Y estos son los caballos Todos a caballo Caballos de nuve Mi negra vale esta cumbia con un bote de cerveza Mi negra vale esta cumbia con un bote de cerveza Se baila bien sabrosito poniéndolo a la cabeza Se baila bien sabrosito poniéndolo a la cabeza Puedes mover la cintura tus hombros y las caderas Puedes mover la cintura tus hombros y las caderas Pero la cabeza firme pa' que no te moje negra Pero la cabeza firme pa' que no te moje negra Puedes mover la cintura tus hombros y las caderas firme pa' que no te moje negra Puedes mover la cintura tus hombros y las caderas firme pa' que no te moje negra Música Música Puedes mover la cintura tus hombros y las caderas firme pa' que no te moje negra Puedes mover la cintura tus hombros y las caderas firme pa' que no te moje negra Puedes mover la cintura tus hombros y las caderas firme pa' que no te moje negra Puedes mover la cintura tus hombros y las caderas firme pa' que no te moje negra Puedes mover la cintura tus hombros y las caderas firme pa' que no te moje negra Música 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 Me pido las orejas y te garrapas y tienes 40 sin más cuatro patas Piquenme la misma mina bañata y a veces me gusta igual y con gato Y tiene la misma mina bañata y a veces me gusta igual y con gato Música 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 Música